Me conoces súper súper bien, tú me viste y te subiste al tren Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven De enamorados somos dos Hola mana, bienvenidas manas sean todas al canal, gracias por acompañarme Me voy a sentar por aquí para que hablemos un momento Espero que todas estén muy bien, Dios les bendiga grandemente Me voy a tomar este momentito antes de iniciar el blog para mostrarles Este paquetico que me estuvo llegando de un vendedor de Amazon Él me estuvo enviando el video que tenemos niños aquí en este canal que hay babies Bueno, no en este canal, pero bueno, ustedes saben chicas Entonces él me estuvo enviando este móvil, este musical para los bebés Que está súper chulo y él quería que yo se los mostraras a ustedes aquí en el canal Por si alguna pues anda buscando uno así, quiere verle la calidad y todo eso Porque a veces cuando lo vemos en las páginas pues no vemos bien la calidad Y ellos me lo envían para que yo se los muestre a ustedes Y si alguna pues va a tener un bebé, ya tiene un bebé y quiere uno para entretener al chiquito en la cuna Pues ya puede verle la calidad a este Recuerden aquí, yo les dejo siempre el link y si ellos me dan código de descuento para que les salga más barato Yo se los dejo, a veces ellos no me dan código de descuento Pero cuando ustedes entran a Amazon, debajo de donde está el precio, dice tiene cupón Ustedes le dan ahí el cupón y se pueden ahorrar unos pesitos Este es de la marca Clean Mene Se los voy a dejar por aquí, mírenlo aquí Y él me estuvo... Ay, son unos peluchitos Miren para acá chicas Miren, trae esto Miren cómo viene Miren, trae su piecita para ustedes colgarlo en la cuna Y aquí tiene, tiene como volumen para subir, para bajarlo Siente, creo que no tiene pila Así que lo vamos a probar con las pilas para que ustedes puedan verlo Miren, trae esta pieza que es donde se cuelga Entonces aquí trae las diferentes piecitas Miren Déjenme mostrarles Miren, trae los animalitos para que los podamos armar Yo se los voy a armar ahora Miren, estas son las piecitas que van como a girar Entonces tienen estas aletas Se las vamos a poner por aquí Es como para que vayan forradas Miren Miren qué bonito Entonces de aquí van ahí colgados los animalitos Entonces en esta pieza lleva este forro Para que la tape, que se vea así bien bonita Así Así A que un ladito Miren Estas dos piezas las vamos a poner así Hasta que encajen Aquí Tienen que encajar Hacemos presión Y ahí está Miren Ay, qué linda Entonces de esta parte es donde vamos a colgar los animalitos Miren Ellos traen un nudito Lo pasamos por aquí Y después que lo pasamos Lo jalamos un poquito hacia arriba Para que quede asegurado Y ya ahí queda Miren Y así vamos a poner todos los demás Y la parte pues que vaya en la cuna Les voy a mostrar Ya poniéndolo en la cuna Miren 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 ¡Suscríbete al canal! Tantaríamos casi de más allá. Como si me va la gripe o algo. Le digo yo a él. Manas, ya en la madrugada. Pues yo me sentí el cuerpo raro. Ya en la madrugada yo empecé a sentirme muy mal. Papi, ella ha hecho ropa. Y ella me dijo como ropa usada. Porque le dijeron que si mandaba solo juguete. Tú sabes, por eso ella me dijo. Ahí hay ropa que no sirve, Mica. Ella me dijo. Y hay otra ropa que sí es tan buena. Tú sabes. Llegó la caja. Esas dos cajas tienen juguete que mandó Esther Flower. Ella me dijo. Yo le puse todas esas ropas arriba. Ella dijo que ella buscó así. Cogió así para. Para. Para como terminara de llenar. Miren chicas. Les cuento que en la madrugada. Ya yo me empecé a sentir. Empecé a sentir mal. Me cogió una diarrea. Tenía náuseas. En la mañana. Bueno, ya yo estaba. Que eso era una cosa. Kino se fue a trabajar. Y ya en una. Eran ya como a las once de la mañana. Y yo no me había podido parar de la cama. Y ya en esa hora creo que fue. Llamo a Henry. Porque Kino fue a dejar el carro en el mantenimiento. Estamos aquí sin el carro. Y llamo yo a Henry. Le digo yo Henry. ¿Dónde tú estás? Ven llévame para el hospital. Porque manas ya yo no aguantaba más. Y tuvieron que llévame a emergencia. Porque yo estaba tan mal. Yo era vómito, vómito. Y diarrea. Y ya a esa hora. Ya yo estaba totalmente deshidratada. Yo no tenía fuerza. Yo me sentía que yo no le puedo explicar. Y yo antes de Kino hice en la mañana. Ya a mí me había dado vómito y diarrea. Pero no tanto. Y yo no estaba tan débil. Me hice la prueba del COVID. Porque anda mucho COVID aquí en el país. Tenía una prueba de COVID ahí. Y me hice una prueba. Me salió negativa. Nosotros lo que llegamos a pensar. Fue que yo me intoxiqué. Y creo que sí. Porque ya pues hoy yo me estoy sintiendo mejor. Bueno chicas. La cuestión fue que fui a parar al hospital. Allá me pusieron un suero para hidratarme. Porque estaba muy hidratada. Me medicaron. Me hicieron análisis. Y salí con una ameba. Y yo siempre. Muchacha he sufrido de ameba. Lo único que yo siempre la mantengo controlada con medicamentos. Y por eso yo soy tan chiquillosa con lo que como. Porque si yo como en un lugar algo. ¿Cómo les digo? Hay cosas que a mí me revoltean la ameba. La cuestión fue muchacha. Que ya en la noche. Me dieron de alta. Después que se acabó el suero. Vine para la casa. Oigan manas. Y ahí volvió eso en la noche otra vez. En la tardecita. Verdad Kino. Tardecita casi noche. Oigan yo me sentía tan mal. Y yo quería como decirle a Kino. Que me llevara al hospital. Pero no tenemos carro. Y yo. Oigan yo me sentía mal. Tan mal. Pero. Ellos me indicaron unas pastillas. Y yo me tomé una. Después Kino me dio otro medicamento que me indicaron. Y ya. Estoy de este lado. Sí papi por favor. Ya estoy de este lado muchacha. Yo quiero café y pan. Yo tengo este tómago en pijama. Kino me hizo una sopa anoche. Tan rica chica. Pero yo no me la pude comer. Yo. Como. ¿Qué quieres pan así? Mira. No voy a poner en ventana. No. No. Nada. Eh. Eh. Como. Como. Como a las dos o tres horas. De él hacerme la sopa. Yo le dije caliéntamela pa otro chimpá. Y ahí me comí como dos o tres cucharadas. Porque era que el estómago. Era una náusea. Una náusea. Y yo. Ay señor. Yo quiero estar bien. Para mañana. Que vamos a dar los juguetes. Mañana vamos a ir a dar los juguetes. A un lugar. Punta de Villamilla. Un lugar que hay niños muy muy pobres. Hablé con un pastor allá. Y él. Porque. Chicas. Miren lo que pasa. Aquí no es como en Puerto Plata. Como allá en los campos. Que yo puedo salir a darlo. Y pararme en un lugar. No. Si aquí yo me meto en los barrios. En los sitios. Ustedes saben. Nos van a caer encima. Y los tigres. Y todo esto. Decidimos mejor hacerlo. De esta forma. Yo busqué un pastor. Y él me va a reunir la cantidad de niños. Yo le dije. Mira. Yo tengo juguetes para tantos niños. Vamos a llevar para allá. 150 juguetes. Hay más de 150 juguetes. Pero los demás. Tenemos otro lugar. Donde lo vamos a estar dando. Y creo que le voy a sacar unos cuantos juguetes. A una de mis suscriptoras. Que es su esposo. Es pastor. Y ella me mandó la ficha. De que ellos iban a dar juguetes. Ellos siempre lo dan. Y cuando los niños van para la escuela. Ellos le ayudan consiguiéndole lápiz. Mascota. Todas esas cosas. Entonces. Ay Dios mío. ¿Cómo es que se llama el pastor, papi? Jerónimo. Jerónimo. Al pastor Jerónimo. Le vamos a sacar unos cuantos juguetes también. Ay me hacía falta el cafecito. Déjame ver los juguetes que mandó este. El flour aquí. Lo voy a destapar. Vamos a sacar estas ropas. Y a. Esta ropa no era para darla. Porque estas ropas son. Ella me dijo. Son ropas usadas. Era para rellenar la caja. Y para que. La misma gente de las cajas. Le dijeron. Tiene que poner ropa usada. Y juguete usado. Porque. Aunque no son usados los juguetes. Porque como que si no. Que se yo. Cosas con la caja. Ay que lindo. Mira. Que bonito. Ya me estoy tirando todas las ropas. Amor. Tenemos que quitarle los precios. Esto tiene los precios. Si. Si. Si cuando bebe el café. Miren. Miren que bonito. Hay macotas. Así. Para dibujar. Miren que lindo. Con sus colores. Ay. Con sus colores detrás. Miren. Está bien bonito. Ah. Ella mandó. Ah. Ella mandó también dulces. Miren todo el juguete. Ella mandó muchos juguetitos. Así de mesa. Que eso es muy bueno. Para que los niños. Jueguen cosa educativa. Barbie. Estaba lloviendo a veces. Y me gustaba una. Para cogermela. Pero no son de la Barbie. Miren para acá. Miren. Ustedes ven que son de la Barbie. ¿Cómo es que se dice? Como las regulares. Las regulares. Ay. Traen convertidos por detrás. Miren. Que no son de la Holiday. Y eso. Miren. Qué bonitas están. Ahí. Allí hay más juegos. Hay de estos juegos de mesa. Miren esto. De doctor. Estos jueguitos para los varoncitos. De herramientas. Así. Aquí están las ropas. Ella me dijo que ahí hay ropa que le sirven a Stacy. A Caro. Se la vamos a estar sacando. Mira. Yo sé que ese pantalón le sirve a Stacy. Y el blanco que está abajo. Sí. Eso le sirve a ella. Nosotros ya nos vamos en esta semana. Para ella. Para Puerto Plata. Y la ropa de ahí. Que no. Que no le sirvan a Caro. Y eso se la llevamos a la familia de Kino. Miren aquí. ¿Y esto qué será Kino? Mira. Yo no había visto eso. Es como la de la pina. Miren. ¿Qué será? Un memory game. Memoria de juego. Algo así. Sí. Esos le sirven a Stacy. Estos son como. Este es un juego de mesa. Este. Esto es como si fuera un parchi. Algo así. Ay. A mí me encantaba jugar esos juegos de mesa. Pero ya yo no tengo con quién jugarlo. Mi esposo no debe jugar eso mucho. Ay. Ese jueguito es chulo este. Este es chulo. Porque eso es con eso. Atrapando así las bolitas. ¿Eh? Yo no sé si se acuerdan que yo estaba grabando el video de la limpieza después de Navidad. Yo no sé si le mostré. Pero la casa está peladita. Miren. 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 Mi adorno. Ni la mesa de centro. Ni nada. Ahora vamos a traer todos los juguetes para acá. Para dividirlos. Y miren chicas. Lo único que yo hice fue poner esto. Porque era de un video. Pero la casa está pelada. Porque yo no pude terminar de grabar este video. Este video a nosotros nos cogió la noche. Y yo dije. Bueno. Mañana en la mañana lo grabo. Pero yo amanecí enferma. Y yo no he terminado. Ay Dios. Se ve en oscura. Yo no he terminado de grabar este video. Lo que voy a hacer ahora es bañarme. Me voy a poner ropa. Y después que termine de editar. Y voy a grabar eso. Porque cuando aquí nos traiga el carro. Tenemos que salir. Voy a ir a llevarle al Pastor Jerónimo unos cuantos juguetes. Tengo que ir donde Caro. A grabar una toma. Que me imagino que eso ya lo vieron al inicio de este video. Porque tengo que ponerlo al inicio. Entonces tengo que ir para allá. Para donde cae. Ya son más del mediodía chicas. Tuvimos que poner todos los juguetes para acá. Miren. Están aquí porque yo tuve que grabar una toma ahí. Para el video que iba a publicar. Aquí tenemos una de las cajas que tiene ropa. Y esta caja tiene juguete. Ahí hay. Contamos juguete para 50 niños. Lo vamos a llevar al Pastor que le dije en Lomina. Vamos a salir en un ratito cuando Kino llegue. Yo les cuento chicas que. Después que comí. Y yo me puse y cocine algo. Porque Henry y Kino salieron a buscar el carro. Y venían para acá. Yo dije ellos van a venir con hambre. Y lo que hice fue poner un arroz. Para hacerle unas tunas que habían ahí. Y aquí no le encantan. Ay mana. Yo no sé para qué yo comí. Después que yo me comí eso. Dios mío. Yo sudé frío. A mí me dio de todo. Pero yo quería comer algo. Porque yo tenía el estómago vacío. Desde antes de anoche. Mana. Yo me puse tan mala. Que tuve que tirarme en la cama. Y ahora hace un ratito me levanté. Porque me sentí mejor. Me tomé los medicamentos. Me puse a grabar ahí unos clink. Que son de la promoción. Que yo creo que sale en este video. O del de mañana. Bueno el punto es machachas. Que ahora es que me estoy sintiendo mejor. Pero me sentía muy mal ahorita. Yo dije. Ay Dios mío Kino. Me estoy otra vez sintiendo mal. Yo no sé si les dije. Pero en los análisis que me hicieron allá. Me encontraron a Meba. Entonces. Tengo ligado como la intoxicación. Con la Meba y con todo. Pero sí. Me encontraron a Meba. Me dieron también un tratamiento. Para eso. Para la Meba. Estoy terminando de editar este video. Para ver si hoy puedo publicar video. Porque ayer no publiqué muchachas. Pero gloria a Dios por todo. Quiero ir para donde Caro. Ahora que. Espero sentirme mejor de aquí ahorita. Voy a ir a llevar con Kino esos juguetes. Y voy también para donde Carolina. Y no sé si pasé por donde mami. Voy a preguntarle si ya me termino las cortinas. Si me las termino. Voy a pasarla a buscar. La verdad chica. Que quiero sentirme bien. Para yo mañana. Poder grabar recetas. Porque nosotros no vamos. Kino va a estar trabajando estos días. Pero ya la semana que entra. Nosotros no tenemos que ir para Puerto Plata. También chica. Quiero sentirme bien. Porque yo empiezo a estudiar. Voy a estudiar en un lugar aquí. Repostería. Una vez a la semana. Y voy a estudiar también. En otro lugar. Pero ese empieza en febrero. Ya en ese yo me inscribí. Y estoy bien contenta. Ya son las 7 y algo de la noche. Yo publiqué el blog de hoy. Bien temprano. Quiero mostrarles este regalito. Que me estuvieron enviando. De Canelo Soluciones de Seguro. Los mejores para usted asegurar. Su seguro de salud. Seguro de viaje. Seguro para su negocio. Para su casa. Los mejores son. Canelo Soluciones de Seguro. Miren. Los mejores. Los mejores. De verdad. Ella me estuvo enviando ese vaso. Muchísimas gracias. Mirenlo ahí. Canelo Soluciones de Seguro. ¿Eh? A que no me mandaron vaso. Para cuando yo esté en la oficina. Porque yo siempre tengo miedo de beber algo en la oficina. Porque yo soy muy distraída chica. Yo me distraigo. Y cuando viene a ver. Daño la compo. Y también me estuvieron mandando una libretica. Que eso viene muy bien. Para cuando yo voy a notar las cosas. Que voy para el super. Así que muchísimas gracias. La gente de Canelo Soluciones de Seguro. Los más confiables. Los mejores. Miren. Entonces esos son los juguetes. Oigan todo lo que él le está diciendo. Esa memoria que tiene esa cámara. ¿Le quedan bien? No. Yo le dije a ella. Que esa memoria. Y esa pila son pretas. Ah no. Ah sí. No. No. No te puedes quedar con tu cámara. No de ella. No. No. A mi hija tú no la vas a querer o sea. No. Eso es. Yo llamé la cámara. Pero yo ya. Yo le mandé el link. A ella le dije. Compra tu batería. Y compra tu memoria. Entonces eso vuelve para acá cuando ella acorde la bella. Oigan hermano. Usted. Deja esto opinando. Deja esto opinando. Que usted. No. ¿Por qué? Ah tú no quieres que yo la quiera o sea. Cómpraselo. No. Yo le pregunto. Porque ahorita dice. ¿Cuánto le está regalando? Es que ahorita dice ya que votó la memoria. O que tú la votaste. O que tú la votaste. Que tú la votaste. Es que no me votaste la memoria. Esta cámara la voy a llevar a Karo. Miren. Esta era la Canon que yo tenía. Esta es de 128. La que tiene puesta. Mira tú. Sí. Mira tú ve que a esa se le baja la pantalla. Y a la que es nueva. Esto no se le baja. Pero esta. Yo. El que tiene cámara de esta. No la lleve a la playa. No la lleve. Que estas cámaras no son de playa. Después que yo la lleve a la playa. Hay dos o tres trayones que se me dio. Ella no se puede formatear. Hay muchas cosas que no se le pueden cambiar. Pero yo le dije a Karo. Que ella tiene la configuración última. Que yo utilicé. Y esta configuración se ve muy bien. Es como esta configuración que tiene esta. Y yo le dije. Mira para los videos de maquillaje. Que es para eso. Que ella lo quiere. Que así se le sale. No. Yo le dije. Para los videos de maquillaje. Te va a ir muy muy bien. Entonces voy a llevársela. Ahí le llevo el cargador. Y estos lentes. Porque estos lentes. Wow chica. A mí me encantaron esos lentes. Se los mostré en el video de hoy. Pero son de mujer. Aquí no le quedan grandes. No. No son de mujer. Pero. No me vengan a mí. Pero. Oye. A mí me quedan muy apretado. Tanto que me duele la cabeza. Y a mí también. Te quedan apretado. Te quedan apretado. Te quedan apretado ahí. Que no los guarden. Sí. Ellos me quedan apretado de ahí. Y yo lo usé. Y me dolió la cabeza. Si es aquí. Es que ellos aprietan. No. Porque tú solo puedes aflojar. A mí me aprietan de aquí. Como la patica. Entonces yo quise abrirle la pata. Es que tiene mucha cona. Para que tú veas. Es enganso. Tú eres cacol. Y yo la risa. No hay cacol afuera. ¿Por qué que el padre se armar eso otra vez? No. Vamos llevándolo así. Porque ya yo grabé el clip. Ya de haber poniéndolo allá. ¿Cómo vino eso allá dentro de eso? No. Eso vino desarmado. Fui yo que lo armé. Chicas, ya llegamos donde Karol. Ah, mira qué salió. Mira, eh. No, no. Karol me guardó una sopita. Porque le dije, mamá, voy mala del estómago. Yo tengo una hambre, chica. Porque yo lo que comí fue como tres cucharaditas de arroz. Tres cucharaditas a las doce del mediodía. Y no he podido comer más nada. Entonces ella me hizo una sopa. ¿Qué son chicas? ¿Qué son chicas? Dios bendiga. Ahí anda Henry atrás de Javi. Ahí le dije que llega atrás de ese muchachito. Ahí está muy rica la sopa. Qué bien me cayó. Hola. Y me dejé llegar a la casa. Muy rica. Han, ¿el qué no está allí hablando con Javi? Karol me dijo, mira, mami, estoy desesperada porque está el árbol. Dice que Javi la tiene a volverse loca con el arbolito. ¿Qué es lo que Javi hace? Él va entonces, le gusta la bola de cristal. Y él va y la coge. Y uno va y le da papá. Y él también hace así que... La vamos a quitar ahora para yo llevármela. El año que he traído son las que voy a usar. Esa misma. No te apures, burles. Ellos se están burlando de mí. Diciéndole a Karol que cuántos papeles le quedan para que me den. ¿Ven? No te apures, burles. Ay, ay, ay. No, 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 es que te lo vamos a dar, es que te lo vamos a prestar. Le cuento, le traigo la paja. Toma, toma. Toma. Miren. Eh, no fuimos, cojan esa caja. Y él que no tenía tapas ahí. El niño te trajo hasta el jabón. De muñeca. Para que no le lavas siempre. Sí, sí. Eh, eh, claro. Mira, me recordaste el problema que iba a la cámara. Dígame. Guárdalo, por si tú vas a pausar, que hace brisa. O tú estás grabando y así, tú se lo pegas. Yo lo pego con lo que sea. Lo único que tú tienes que tener cuenta es que nunca puedes pegarlo encima de esos hoyitos, porque es el micrófono. Míralo ahí, esos tres hoyitos. Yo lo pego aquí adelante. Coges ahí, ven, y déjate de estar burlando, te duerminas. Ah, ¿por qué no vas a ir? Afrentoso. No, no. Deja el arbolito aquí, no que lo bajen. Oye, tú tenías que haberte quedado con ese y guardármelo hasta el año que entra, porque yo no tengo allá donde ponemos este reque. Pero por lo mismo te lo doy yo. Que ya no tenemos que, ¿dónde ponernos? No, tú tienes. Tú lo que pasa es que tienes un lío ahí atrás. Sí. Eso nada más hay que organizarlo en caja y se pone... Tú tienes cosas ahí. Mira, yo llené... Yo llené cuatro cubos de adorno de Navidad y las tres cajas de esas grandes. Yo quiero vender ese arbolito y no encuentro a quién vendérselo. Porque yo tampoco no lo voy a dar en 100 pesos. ¿Cuál? El arbolito que estaba puesto. Ah, yo pensé que era ese. ¿Tú lo quieres? ¿Cuál? Ese arbolito. ¿Cuál? El que estaba puesto en mi casa. Yo no tengo cuatro. ¿Tú lo quieres? Yo no lo llevo. Te lo regalo. Sí, llévatelo. Sí, yo no. Es que yo tengo otro, ya en Padre Granero. ¿Y esa no? Así ya este año que entra, tú quítese el arbolito. Tachimicuy. Eso sí que cuando calma esté para los cuardos. Bájale, bájale. Tachimicuito el arbolito. Bájale. Tachimicuy. Tú te estabas burlando de mí que yo no sé, Tito Pampel hoy. No, lo que está chimicuy es la moña que tú me le hiciste tan fuerte. Parecía una bruja que cayó ahí de cabeza. Esos de guano. Pero tú no ves que eres. Yo estaba hablando en Instagram del arbolito que llevan la moña y al tuyo le puse. No, no, y lo lindo es que con todo esto fue que yo calma. Cuando calma y sepa todo adorno, que se lleve ese arbolito. Esto va a caer con un zapato. Ah, con la vacina o dos. ¿Eh? Ajá, que tú te vas a... ¡Oye! ¡Óyela! ¡Cállate la boca! Sí. Ah, porque él no quería cojarlo. Pero mira... ¿Qué? A ti tiene que... Oye, dile a tu hija que te guarde de eso porque ella va a cambiar para yo que es. Sí, yo lo voy a hacer de negro. De negro, ¿tú lo vas a hacer? Sí, pero no es bovino. Ese, guarde. ¿Qué se lo guarda? Se lo toque. Que cuando yo va a cambiar la lluvia. Mira, ve que mañana a mi gente que yo me arrepienta. Y nunca el arbolito. Está bien. Ah, no, hoy tú te lo llevas. ¿Cómo te llevas? Yo tengo uno grandote más grande que ese allí en Padre Galero. Y ellos me mandan así. Yo colaboro el próximo año. Pido otro. El arbolito que a mí me guste es el que tiene caro. Ese fue el arbolito que a nosotros más nos gustó de lo que ha mandado King of Christmas. Pero caro no dañó ese arbolito. No. Cielva. ¡Oye! Muchachas, miren, quiero presentarle al pastor. Él es el pastor Jerónimo. Salude a las muchachas. Amén, amén. Bendiciones, Dios les bendiga y les guarde. Que la paz de Dios descanse en cada uno de ustedes. A él fue que vinimos a traerle los juguetes. Cielvo, ahí hay 50 juguetes. Amén. Entonces, esos son donados por muchas de nuestras suscritoras para los niños. Vamos, nosotros, yo le había dicho a la sierva que no podía, pero Kiro me dijo, ma, ahí hay 150, había 200 juguetes. Nosotros íbamos a dar unos cuantos por la calle y íbamos a llevarlo al otro sitio. Entonces, decidimos, lo que íbamos a dar por la calle, traéselo a usted. Gracias, señora. Sí, para que él, él siempre, chicas, cuando se está acercando el año escolar, yo les voy a avisar a ustedes por si alguna quiere donar. Por aquí hay muchos niños necesitados y se le ayuda con mascotas, con lápices, con borras, sacapuntas, si le quieren regalar las mochilas. Sí, y él, él me lo digo ahora, yo me lo dijeron cuando yo empecé el año escolar, pero cuando yo me lo dijeron ya fue, sí, ya la tarde. Y yo le dije, sierva, para la próxima. Y ya yo le dije a ella que me avise con tiempo y yo le voy a avisar por si alguna de ustedes, pues, quieren donar para algunos niños. Si quieren hacerse madrina de algún niño para ayudarlo en el año escolar. Amén, gracias. Pues nada, le hago, ahí está la caja, miren, 50 juguetes, Kino fue que lo contó, si faltan fue que él contó más. Ay, 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 sí, sí. Oigan, no, Kino es un hombre serio. Tú hiciste, hey, ¿qué es lo que tú le ibas a decir? Porque cuando yo estaba contando, yo me llamó como tres veces. Pero dile lo que tú me dijiste a mí, que hay más juguetes. Bueno, al final no sé si están mitad a mitad. Porque al primero yo estaba echando a una cerca tan a poco, para el cajillo. Tener niños y estar en una planta.